La Guardia Civil ha detenido a seis integrantes de una organización criminal dedicada a robos y hurtos en autopistas y autovías. Los detenidos pinchaban los neumáticos de los vehículos estacionados en las áreas de servicio para, posteriormente, ofrecer auxilio a los ocupantes, momento que aprovechaban para sustraer los efectos del interior de los mismos. Los detenidos podrían estar implicados en más de 450 robos y hurtos, principalmente en la autopista AP7 y en otras autopistas y autovías de Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón, País Vasco, Castilla y León y Madrid. Se les imputan los delitos de robo, hurto, falsificación de documentos, contra la seguridad vial, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. En los registros se han intervenido dinero en efectivo, perfumes, telefonía móvil, tablets, ordenadores, bolsos, relojes, gafas, ropa y numerosa documentación. Además, se han incautado 5B. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.